Este mes se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Por ello, este fin de semana se llevó a cabo un acto simbólico en la ciudad en honor a la resiliencia de las víctimas. La Fundación de Atención a la Niñez regaló a la ciudad un mural que representa la voz de los niños víctimas de abuso sexual. A los niños que han sido víctimas de violencias sexuales y que justamente escucharlos es la primer forma de protegerlos, de cuidarlos y de acompañarlos. Este homenaje a las víctimas se inauguró en el Centro de Atención a la Violencia, coincidiendo con el 60º aniversario de la Fundación. Es lamentable justamente los hogares que deberían ser los entornos de protección y más seguros para los niños y las niñas se están convirtiendo en lugares peligrosos. Hay un trabajo muy importante que desde Fan Fundación venimos haciendo con las familias en justamente desarrollar habilidades parentales, todo lo que significa trabajar en esos factores de riesgo para proteger los niños y las niñas. En Colombia cada 12 minutos se reporta un caso de maltrato contra niños y adolescentes, ya sea físico, psicológico o social, lo que resalta la urgente necesidad de visibilizar y enfrentar esta problemática.